Muy buenas chicos, sean bienvenidos, yo soy su amigo Bobil y el día de hoy vamos a jugar o vamos a empezar a jugar el juego de Genshin Impact ¿En qué consiste este juego? Bueno, es un RPG en línea donde vamos a ir haciendo misiones, vamos a conocer la historia de estos dos personajes que están viendo aquí a mi lado junto con la guía de ellos que es como una especie de hada o algo así que los va a guiar, no sé mucho de la historia pero más o menos les platico de qué va el asunto les platico que ellos como que estaban peleando en un mundo, obviamente en el mundo de ellos y se encuentran como una diosa y esta diosa los divide y a uno lo vuelve malo y a uno lo vuelve bueno al final creo que de la historia se van a enfrentar porque cada uno defiende unos ideales realmente parece ser que ninguno de los dos es malo, que te lo dan a entender que el que tú no escojas ya sea que tú escojas a la chica, pues el chico será el malo, ya sea que escojas al chico, pues la chica será la mala entonces la historia nos plasma que el malo pues en este caso va a ser la chica y tú escojas al chico pero como nosotros somos cabezones, pues no vamos a escoger al chico, vamos a escoger a la chica porque hay que ver a la waifu y la waifu pues son la waifu, de modo y pues bueno, o al chico no sé cuál de los dos escojamos dependiendo cómo se ve el asunto bueno, entonces al final en lo que nos presentaron antes del juego, porque este juego lo conocí hace más o menos un año cuando lo empezaron a presentar, no entré a las vetas porque no quise, se me hizo bajar mucho, mucho por poco es decir, igual quería esperarme hasta ahora, por eso estamos haciendo este video así que vamos a darle al juego chicos, espero les guste y si no les gusta pues me lo dejan en los comentarios ah, miren mi nueva camisa, no money, no hay pintura miren, miren no hay dinero, no hay pintura, así que no hay imagen así que bueno chicos, y antes de que comencemos el juego chicos les dejo un pequeño comercialito por aquí, donde les voy a comentar algo que quiero para que pasen a visitar mi página donde les escribí un pequeño resumen de lo que soy yo, es decir, de lo que... de quién soy, cómo empecé, cómo nació este sueño de ser youtuber y para que me contesten una pequeña encuestita, ahorita les voy a explicar un momento más les pongo el video para que sepan de qué va esta promo porque es promo para mí realmente, no voy a ganar nada por eso pero es una parte en la cual yo quiero que ustedes participen y me comenten en esa pequeña encuesta algunas cosas que me gustaría ver si realmente les gustaría en el canal y saber más de ustedes en esa encuesta igual me gustaría que me regalaran su correo en ese sentido no regalado, sino me refiero a que lo pongan para que tengan posibles anuncios, actualizaciones y sorteos además de otras cosas que tengo preparadas a futuro a través de esos correos para ser los más fieles y que reciban primero que nadie la información de nosotros igual para invitarlos a posibles juegos en línea como en este caso el Genshin Pack que se va a poder jugar en línea entre otras cuestiones más así que bueno, les dejo el trailercito para que yo no me tararé y ahí les explicaré más bueno chicos, así que vamos a darle juego después de ese comercial, vámonos la gente, muy buenas, ¿cómo están? este comercialito se los traigo patrocinado por yo mismo no, les traigo este pequeño comercialito porque quiero que me ayuden con algo que vengo planeando hace tiempo y se ha presentado la oportunidad de hacerlo y quiero que aquellos que me siguen de todo corazón y aquellos que me conocen y quieran o consideren que puedan apoyarme en esta parte pues bueno, les traigo un pequeño obsequio que básicamente es un poquito hablando de mí escrito para que sepan algo más del canal para que sepan algo de mí y si les gustaría saber algo más pues me lo dejen allá en la cajita en los comentarios quiero compartirles este pequeña paginita que he podido lograr hacer hace poquito vengan a este pequeño link que les voy a mandar este que está aquí se los voy a poner allá abajito en la cajita de la información ¿vale? aquí habla un poquito de mí hablo de por qué existe mi canal por qué lo creé el juego, los juegos que me hicieron el juego que me hizo ser quien soy los otros juegos que me gustaron mucho y que amo muchísimo y que me hicieron quien soy por la razón de por cuál sigue por qué creé este canal ¿dónde quiero que usted me apoye? bueno quiero que me apoye en esta parte ¿vale? contestando esta pequeña encuesta ¿vale? ¿en qué consiste la encuesta? les pido por favor que si la quieren hacer la hagan ¿de qué va la encuesta? pues pregunta sobre las horas pregunta sobre si les gusta el canal que les gustaría mejorar etcétera usted conteste la encuesta y me va a ayudar por ejemplo en qué horario les gustaría mejor los videos si les gustaría que yo trajeran algún contenido especial cuál les gustaría que fuera etcétera aquí me lo pueden dejar encima por favor usen su nombre de usuario de YouTube y también por favor su correo algo muy importante para mí es que usted me dote en esa encuesta con su correo para que yo les pueda mandar información importante sobre eventos sobre concursos sobre cosas que voy a estar metiendo nuevas al canal y que usted sea de los primeros en enterarse a través de su correo así que bueno chicos con esto termino este pequeño comercialito espero les haya gustado soy Vir me despido no se hagan antes decirle salven a su princesa y ayúdenme a contestar y vengan a ver esta pequeña paginita que creé y apóyenme con esa encuestita vámonos al video ¿vale? para la próxima ok este es el intro del juego donde están los hermanos que les mencionaba forasteros nuestra jornada termina aquí ¿quién eres? el sustentador de los principales la erogación de la humanidad termina ahora ¿la arrogancia de la humanidad? ok son como haras ¿qué? vale 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 ok aquí es donde vamos a seleccionar a nuestro gemelo chico chica chico 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 chica 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 no sé que voy a escoger vamos a ver que sale es que no sé gente no sé se me puede la tipa vamos a hacerlo así y que el que caiga a cierra los ojos y que caiga uno el chico vale cayó el chico de modo yo quería la chica pero cayó el chico vamos a ponerlo como thunder vamos a ponerle thunder porque me gusta ese nombre vale o bueno le ponemos el mío de siempre ¿no? aunque de todos modos creo que sale el nombre así que no pasa nada vamos a ponerle thunder con mayúscula mayúscula si tú oh carajo así vale confirmado total es nada más el nombre del personaje fuera hermano lumen 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 uy se chingó a lumen precisamente viene la ruina Uy, chale, quito a su hermana, weón Esto se pone muy intenso Y así, sin más ¿Dónde va? O sea que básicamente han viajado por varios mundos, ¿vale? No es el único mundo en el que han estado Así que no es extraño para ellos Inclusive vieron que tenían alas No es extraño para ellos Que se encontrara una especie de divinidad Hasta ahorita no sabemos qué cosa con la divinidad Lo poco que sé es que De las pocas divinidades que existe Venti es uno de ellos El bardo es uno de ellos Por lo que he leído en el manga ¿Cuántos años atrás fue? No lo sé Pero intento encontrar Cuando me desperté Estaba toda sola Hasta que te conocí Dos meses hace Sí, Paimon realmente Te da eso O sea, Paimon probablemente Habría desmantado Así que Paimon Lo hará lo mejor Para ser un gran hombre Nosotros deberíamos ir Vamos a ir Vale Pues vámonos Vamos a ver Utiliza la rueda del ratón Para ajustar la distancia de la cámara La máxima La más cercana No, máxima Para movernos Y Ah, para saltar Vale Despacio Esto es para acelerar ¿Cómo? Esperamos Vale Vámonos Ahora sí Miren Qué bonito Gente Miren al tipín Miren al tipín Está sexy Está guapo Mi compa No era el que yo quería Pero bueno Ok Perdón por eso Se me desactivó Vale Después de acercarte Al punto de transporte Presiona F Mapa de esquina Superior izquierda Presiona el punto de transporte Bloquear Vale Este es para transportar ¿No? Si muevo el mapa Hasta para allá Ok Vale Ya sabemos que Pégale Me lo llevo Me lo llevo ¿A cuál de los siete Estoy buscando? Se supone que son Las deidades ¿No? Ve Presiona para abrir Inventario Ok Tengo una pinche espada fea Y algunas cositas más Pero bueno No vamos a usar eso ahorita Eso lo usaré aparte Yo solo Vale Corre 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 Vamos a llegar a la primera ciudad Supongo Que debe ser Monster ¿Qué tal? Pero ahorita corre 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 Lo de la pantalla Chicos Porque Se molido a cambiarlo Pensé que lo tenía bien Es la estatua de los siete Vale Hay un poco Hay un poco de estas Estas estéticas Scattered Across la tierra Para mostrar La protección de los siete Entre los siete Dioses Este Dios Controla el viento Ah Paimon No se sabe Si el Dios Que estás buscando Es el Dios Pero Paimon Te llevaré a El lugar del Dios Y ahí es la razón Por qué Vale Vamos a componer esto El forastero Que atrapó el viento Vale Aquí va A ver Es el menú Ah Si y no Bien Voy a componer esto Chicos Dame un segundito Vamos a componer esto Vamos a componer esto ahhh te desaparece la espada genial esta es con F no? si agarró con F tu coges todo lo que se te ponga enfrente, vale? no, quizá no a ver Paimon, que me vas a contar ahora? creo que hasta aquí ya todo mundo lo ha visto, vale? hasta aquí creo que todos hemos visto algún trailer o alguna demo del juego ok, se activo el del viento, no? a ver, supongo que el personaje principal podrá agarrar varios al lago estelar, vale? perfecto y de aquí no conocemos más que una chuchería, hay que explorar todo esto, vamos empezando estamos aquí, no sabemos, vale? que pedo, ah si podemos transportarlo, si ya, vale fuera ah no, me los metí por producto que animo esto no es nada, ah si, todo pro ah, tu crees ah, tu crees pero quien es Paimon? para empezar no sabemos ni quien es Paimon tu que? tu madre, sacate me lo cargo vale 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 madre de viento, windblade jajajaja, genial presiona ya la carga para el... ah, interesante ok ok el B es para el navegador? pero dice navegador, pero no se que sea mayos vale presiona Q para lanzar habilidad definitiva que bonito se ve miren no hemos conversado que el viento los viva ah hay que darse en el discurso eh, es que hay para llamar a Paimon? puedes editarla hasta que de deforme ok vale quitamos a Paimon, no me interesa alt izquierdo ehh, para mostrar el cursor Ah, interesante Camino, corro Siempre voy a estar corriendo Vale, nos vamos Vamos Hey, zorro, ¿dónde vas? Corras, comida Qué rayos Ah, no Parece que sí Nivel 3 Pasó más por tuya Vale Manzana Ah, tengo que matar a los tipos de chavales Debería haber una opción para fijarlo, ¿no? Aquí hay uno todavía Ven acá, chucharacha Me lo llevo Vale No sé que me dieron, pero bueno, algo me dieron Artefactos Ah, bueno, me lo llevo Luego vemos para qué sirve Vale Información Historia Ah, bueno, eso luego lo dejamos para un video Nivel 2 Oye, hijo de perra Me quemo Toma Manzana, manzana, manzana Interesante Un cofre Vale, lo llevo Otro cofre Lo llevo Vale, me llevo todo eso Personaje Artefactos ¿Vieron otra cosita? Una planta Que esta la vimos Aunque salía rápido, ¿no? En la En la En la En el juego Vale ¿Eso es todo? ¿No? Hacia acá Zanahorias servirán Vale, ¿a dónde tenemos que ir? Bueno, de allá vengo Voy por acá Mira Aquí hay cosas Suena que subimos de nivel O algo así, ¿no? No sé Habría que checarlo Le dijo que hacia el bosque Traigo ¡Ey tú, cocha! ¡Mare! ¡Para! ¡Manzanas! ¡Manzanas! ¡Muchas manzanas! A ver, nos lo llevamos Ahí había un... ¿Ucarachito? O algo así Vi que se movió Vale, llegamos al bosque ¡Muchas manzanas! ¡Muchas manzanas! ¡Muchas manzanas! Ven ti Que te jodan amigo El famoso Venti Que por cierto todo el mundo dice que esta genial Ya no lo veo tan genial La suerte que no me lo arrancate Por cierto el dragón no nos vio Just what was that? Paimon thought It definitely has something to do with that weirdo who was talking to the dragon Of course not Oh what's that? There's some kind of shiny red thingy on the big Let's go take a closer look Be careful Paimon doesn't have a good feeling about this Paimon has never seen a stone like this before So Paimon can't tell what it is All Paimon knows is that it's dangerous Best we put it away for now Ok, we've got it Vamonos Mango Aventura 3 Vale, hemos subido bastante rápido Pongo Y aquí me va a salir la loca esta Del arco Sí, la de conejito ¿Cómo es que se llamaba? No recuerdo como se llamaba Ah, sí, Amber Mascota, what the fuck? I mean, we've only been traveling partners for two months We've already become the very So to sum it up You, well, look There's been a large dragon sighted around Mondstadt recently It's not far from here I'll escort you there Oh, aren't you out here? I am But not to worry I can keep you both safe while doing that too Besides I'm still not sure if I can trust you two just yet Oh, uh, I'm sorry Probably not something I give you my apologies Uh, that sounds like so fake Do you have something against the type of language usage prescribed by the night Que se jodan los pagonianos Vale, como arquer Amber es perfecta Para ayudar enemigos a distancia Presiona R Ah, interesting Si se te muere uno puede jugar con el otro Bien ¿Por qué me parece lo dejé? Supongo que es para alimentar Dice Mantén presionada la tecla a la izquierda Para mostrar el cursor del ratón Y hacer clic en las botanas de interfaz Ok Recoge orbes elementales Partículas de alimentación No, no, no Vale Ok Bien Presiona C para la interfaz de tu personaje Arma Cambiar Ah, este tiene 33 No, no No, no, no Dale, dale Esta Cambiar Gracias Vale Protogemas Bien Esas sirven Tú recoge todo lo que encuentres Después vemos si sirve o si no Z no sé qué Lo que me gusta es que puedes ir por todos lados Mira un cofre Mira un cofre ¿Tú qué? Fuera Conchugo Debería haber un dash en el aire Sería genial Vale ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Uy, le metí una paliza Muere Muere Mierda Fuera Le damos otro cofre Consejo del errante Interesante Ah, puedo correr así Genial Interesante Mira Un hermoso lago Que vamos a revisar Pero no ahorita Después Dale un rabanito ¿Podría llegar hasta arriba? No lo sé Lo revisaremos ahora Me caigo Me caigo, me caigo, me caigo Vamos por ese cofre Vertebra Nivel 7 A ver si no me parten la cholla Mientras no me ataque Uy, no, no, no Muere Espera Tíralo, tíralo Gracias Vale Esto qué cosa es Pedazo de hierro Vale No estamos tan mal Vamos bien Nivel 7 Para matarlos Estuvo bien Uy, uy, uy Esa es pólvora, ¿no? Creo que sí Uy, pendejo Si era pólvora Sabía que le iba a descubrir La pólvora Peor, pero bueno No pasó nada Ahí me agí Prueba la habilidad definitiva Después de usarla Conseguir hasta La energía del personaje Dice Basura Dale menú Ah, inventario Armas No, no tengo nada Interesante Puede equipar ¿Cuál tiene el menú Para equipar cosas? Acá Artefacto Tengo una pluma Equipar No tengo todavía ese Armas Cambiaron Nada Todavía afuera ¿Qué más me dieron? Ah, nada Fuera No me interesa Ember Usarlo ahorita Vámonos Tenemos que ir a ver Cómo subimos a nivel A este muchachote Vámonos Uy, uy, uy Quiero, quiero Manzanas Me lo llevo Vayas Fuera Hongos Todo lo que sea combustible Puede servir Lo que me gusta Es que tengo Muy poca resistencia ¿Cómo se podrá subir La resistencia Para que uno Corra rápido? Quizás eso Deberían de mejorarlo Digo, si no afecta La pelea Pues no tiene caso Que esté ahí Déjenle que corra Como quiere el muchacho ¿No? Digo Igual y actívenlo Nada más Para el modo pelea Supongo, ¿no? Debería ser así Fuera de aquí Fuera de aquí Chucha Fuera de aquí Uy, que explotan Se me olvidó que explotan Estúpidos monos explotan Vale, supongo que es para acá No Ve al lugar indicado Acá Ah, arriba Bien Yo me adelanté Perdón Que ando dando vueltas, gente Síguelo, síguelo, síguelo Ven contigo Aguantame Jodio, que se cuelgue Ah, grandioso ¿Cómo me subo? Fuera, loquita Fuera, loquita Supongo que con Ander Claro, expresillo Gracias Puedo Ayúden Ti EscaPoint No Encuentro Ni Todavía Fue ¿Qué Deberió Con Nada Deberió Mucho Sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal!